Bueno, ¿qué es un termostato? Empiezo de hacer un programa nuevo con microvía, apagar los monitores que no hacen falta. Esto tiene un sensor de temperatura, lo que no está es conectado a un aire acondicionado, pero bueno, vamos a suponer que estuviera conectado a un aire acondicionado, o por lo menos le vamos a mandar las órdenes al aire acondicionado para que se ponga la temperatura que yo quiera, ¿vale? Hemos visto que la temperatura ideal en una oficina, en un sitio de trabajo, el invierno es entre 21 y 23 grados, ¿vale? Entonces, al iniciar una carita, por ejemplo, y ahora, para siempre, lógica, sí, condición compleja, nada, que no apagan los monitores, hay que poner una condición compleja, porque la temperatura tiene que estar entre 21 y 23, ¿vale? Entonces, voy a poner que sí, lógica, si la temperatura es menor que 21, ¿qué hago? ¿De dónde sale la temperatura de entrada? Voy a poner primero una flecha para arriba, que por aquí hay en mostrar flecha norte, para señalar que estoy subiendo la temperatura, y luego voy a mandar una orden al aparato para que suba la temperatura. ¿Cómo mando la orden? Como no podemos mandar ninguna orden porque no está conectado ningún aparato, vamos a mostrar la cadena subiendo temperatura, ¿vale? Vamos a poner arriba T, es que si no tarda mucho. Vamos a poner directamente más T, porque no esté pasando así para el lado, sino que se quede. Ahora, le doy aquí, al más, otra condición, pero esta la puedo copiar. Si la temperatura es mayor de 23, ¿qué tengo que hacer? Abajo. Esto lo puedo duplicar. Sur y mostrar cadena menos T. Aquí lo que vamos a hacer es ponerlo, y me tenéis que decir a mí, oye, profe, sube o baja la temperatura. Y si no, ¿qué ponemos? Ponemos algo en la pantalla bonito, ¿qué ponemos? Para que esté la temperatura, diciendo que está bien la temperatura. Un corazón. ¿Cuál? ¿Este? Un TIC. Lo voy a probar, ¿vale? Mira, aquí está la temperatura, 21. Tiene el TIC. ¿Qué baja la temperatura? Sub más T. ¿Ves? Me pone arriba. Más T. Arriba. Más T. Yo ya, el mensaje me lo mandáis a mí porque soy el que tengo el mando. Pero esto me mandaría un mensaje a la máquina para que lo pusiera a más temperatura. Que me pasa temperatura, que hace mucho calor. Flecha. Menos temperatura. Que lo tengo, baja la temperatura, si pongo el aire, baja la temperatura. Hasta que llegue aquí. ¿Vale? Y así os enseño las condiciones. Que las condiciones son necesarias. Hay que darle aquí al más una vez, ¿vale? Si queréis lo hacemos juntos. No, no quiero que lo hagamos juntos. No, no quiero que lo hagamos juntos. No, no quiero que lo hagamos juntos. Gracias.